La huelga de las madres de Asomaría Cuando a Isabel les lleva la gran noticia Cruzando las tomadas por esas huellas Maravilla escondida, la luz más bella La humildad y el amor fueron la fuerza Para ser portadora de tal grandeza Los vientos y los soles no la afligían Si llevaba en su seno la luz divina Pidan todas las madres pobres a solas A la madre de Dios, la mediadora Con el Cristo encarnado en sus entrañas María tan humilde no teme a nada Que si el Dios hecho hombre creció en su vientre A toditas las madres ella protege Amparo de las madres que ancian un hijo En la Virgen María busquen cobijo La humildad y el amor Fueron la fuerza Para ser portadora de tal grandeza Pidan todas las madres pobres a solas A la madre de Dios, la mediadora Gracias, me veo a mi hermano